Mucha atención porque salió el segundo grupo de menores de edad que hacían parte de las FARC en el nororiente colombiano. Los seis adolescentes fueron recibidos por una misión humanitaria integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y representantes de varias organizaciones sociales. Después de verificar su estado de salud, se les trasladó al centro de acogida donde fueron recibidos por la UNICEF. De esta manera avanza con éxito el cumplimiento de lo acordado sobre este punto entre el gobierno colombiano y las FARC-EP.